Soy tu herada, mi Dios Desde que te conocí Por eso vivo feliz Porque ahora vives en mí Soy tu morada, mi Dios Desde que te conocí Y a donde quiera que voy Y en donde quiera que estoy Tú siempre vives en mí Ahora vivo feliz Con Jesucristo en mi ser Ahora vivo feliz Porque soy templo de Dios Música Ahora vivo feliz Con Jesucristo en mi ser Ahora vivo feliz Porque soy templo de Dios Música Ahora soy feliz Con Cristo Música Música Porque en él he encontrado Todo, todo, todo Música Allí es felicidad Allí es la paz Allí es el amor Música Ahora soy feliz Ahora soy feliz Con Cristo Música Música Porque un día me salvó Música Cuando yo andaba perdido Música Y hundido en la maldad Música Hoy por eso yo le canto Con todo mi corazón Porque él me rescató Porque él ya me compró Con su sangre allá en la cruz Música Ahora soy feliz Con Cristo Música Música Porque un día me salvó Música Cuando yo andaba perdido Música Y hundido en la maldad Música Música Hoy por eso yo le canto Música Con todo mi corazón Música Porque él me rescató Música Porque él ya me compró Música Con su sangre allá en la cruz Música 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 Dame tu mano señor Música 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 Dame tu mano y agárrame Música Porque el enemigo estorbándome está Música 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 Oh mi señor no me dejes más Música Que yo vuelva al mundo a pecar otra vez Música No me dejes señor te lo ruego mi Dios no me dejes jamás 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 Música 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 Señor, Señor Soy feliz oyendo tu palabra Te alabaré Siempre, siempre con mis alabanzas, mi Dios Yo te pido, Señor, con todito mi ser No me dejes caer No me dejes, Señor, te lo ruego, mi Dios No me dejes jamás, jamás No me dejes, Señor, te lo ruego, mi Dios No me dejes jamás, jamás No me dejes, Señor, te lo ruego, mi Dios Madre querida, mi madrecita linda Hoy es la fecha de tu cumpleaños Hoy es la fecha que tú veniste al mundo Felicidades, madre querida Felicidades con Cristo en este día Madre querida, mi madrecita hermosa Que Dios te libre, que Dios te guarde Entre sus brazos de amor toda la vida Cuanto lloraste, cuanto sufriste Cuando yo anduve en el mundo bien perdido Tus oraciones llegaron hasta el cielo Por eso Cristo a mí me redimió Con su sangre al instante fui lavado Y de la muerte mi Cristo me salvó Por eso alabo a su nombre bendito Y ahora le pido para ti bendición Felicidades, mi madrecita linda Que un día estaremos con Cristo en su mansión Tus oraciones llegaron hasta el cielo Por eso Cristo en este día Por eso Cristo a mí me redimió Y con su sangre al instante fui lavado Y de la muerte mi Cristo me salvó Por eso alabo a su nombre bendito Y ahora le pido para ti bendición Felicidades, mi madrecita linda Nunca estaremos con Cristo en su mansión Música 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 Esperamos que estés con nosotros, te mandamos una invitación Música Perro Díaz la estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón Las tristezas, todos los problemas, en tus manos las puse señor Hoy pensamos gozar de esta fiesta, donde tú eres invitado de honor Quiero señor, bendición de lo alto Dame señor, de tu espíritu santo Ya que pienso olvidarme de todo, lo que estorba en lo material Dedicarle este tiempo a mi alma, que se goce en lo espiritual Música Las tristezas, todos los problemas, en tus manos las puse señor Hoy pensamos gozar de esta fiesta, donde tú eres invitado de honor Música Quiero señor, bendición de lo alto Música Dame señor, de tu espíritu santo Música Ya que pienso olvidarme de todo, lo que estorba en lo material Dedicarle este tiempo a mi alma, que se goce en lo espiritual Música Música Señor, ahora que estoy En tu camino Ayúdame para cumplir tus mandamientos Ayúdame a predicar tu evangelio Y así servirte para siempre Y así servirte para siempre, mi señor Gloria, gloria a Dios, señor del cielo Glorificado, glorificado sea tu nombre hasta la eternidad Señor, por tu palabra vivo yo Porque tú eres la verdad, el camino y la vida de la salvación Música Señor, por tu palabra vivo yo Porque tú eres la verdad, el camino y la vida de la salvación Gloria, gloria a Dios, señor del cielo Glorificado, glorificado sea tu nombre hasta la eternidad Música Cada vez que yo vengo al altar Yo platico con mi salvador Música Me contesta con toda verdad Música Música Hay poder en Jesús, mi señor Música Cuando clamo y oro con él Música Su presencia yo siento en mí Música 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 Nuevas fuerzas me dan con poder Música Y mi alma se siente feliz Música Música Por eso te digo que hay un grande poder Música Es incomparable y sublime su amor Música Por eso le sigo y estoy humillado Música 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 Su presencia yo siento en mí Música 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 Por eso te digo que hay un grande poder Por eso te digo que hay un grande poder Es incomparable y sublime su amor Por eso le sigo y estoy humillado Música A sus plantas bendito señor Música 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 Juro quisiera mejor matarse para estar libre De todo mal Y no seguir sufriendo Esta es la vida Si Jesucristo Si Jesucristo en tu corazón Tú no vales nada sin ese amor Música Cristo es la vida Música Y en su palabra Solo hay verdad Música Amigo mío Cristo te invita Pa' que le aceptes Música Y vivirás Música Con Jesucristo Con Jesucristo en tu corazón Tú si vales mucho con mi Señor Música 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 Allá en los olivos Se oyó una plegaria De un hombre postrado En humilde oración Música Música En ella Infloraba el amparo divino Fue amarga la pena En su corazón Música Así fue llevada La cruz al calvario Así el pecado De la humanidad Música A cambio de vida Le dieron la muerte Por sus beneficios Vinagre a tomar Música Y en soledad Música En aquella amarga agonía Se dio por su amor Música Solo ahí Música Con las aves Con las aves formó su concierto Alzando su voz Música Así fue llevada la cruz al calvario Hacia el pecado Hacia el pecado De la humanidad Música Música A cambio de vida Le dieron la muerte Por sus beneficios Vinagre a tomar Música Música Y en soledad Música 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 En aquella Con las aves Con las aves Formó su concierto Alzando su voz Música Traía el corazón Herido Yo herido De pie a cabeza Me había herido El enemigo A punta de sus saetas Por poco Pierdo La vida Me embargaba La tristeza Música De pronto Salió un amigo Me hablaba Con gran Firmeza Música Me dijo Cristo Te ama También Quita la tristeza Si el diablo Te tiene Herido Música Jesús Te da Vida Eterna Música Desde ese mismo Momento Le entregue Mi vida Entera Jesús Sano Mis heridas Y tengo La puerta Abierta Para llegar Hasta el cielo Música Cuando Dios Me llame A cuentas Música Amigo Lo que es lo que esperas Que sigues Con tu Tristeza Música Si el diablo Te tiene Herido Y quiere Que tú Te pierdas Y llevarte Y llevarte Al mismo Infierno Música Y allí Quiere Que Perezcas Música Hoy Date La media Vuelta Y dile Con gran Firmeza Música Yo voy A servirle A Cristo Tú Vete Con tu Problema Yo quiero Gozar Mi Vida Gozarla Pero Bien Vuelta Desde Ese mismo Momento Le entregué Mi vida Entera Jesús Sano Mis heridas Y tengo La puerta Abierta Para llegar Hasta el Cielo Cuando Dios Me llame A cuentas Música Música Música